Música Hey que onda que onda espero se encuentren excelente Bienvenidos a un nuevo video de la guia de principiantes de Naruto X Boruto Ninja Voltage Donde vamos a ver como vincular tu cuenta y como guardarla para evitar perderla Esto porque bueno creo que es algo esencial y aparte en los comentarios muchas veces me han dicho Que han tenido problemas como al ingresar a su cuenta y todo este tipo de cosas Entonces voy a tratar de aclarar las cosas que uno puede hacer para tener guardada tu cuenta Y así no perder el progreso que llevas Antes que nada también les quiero agradecer porque ya llegamos a los mil suscriptores Hasta ahorita pues hice el video como tratando de agradecerles De hecho incluso si ya vieron ya hay nuevo banner en el canal Ya bueno o sea banner de YouTube y ya hay un nuevo intro que seguramente ya vieron al inicio de este video Entonces pues muchas gracias es algo super super cool Se siente muy chido ya alcanzar esos mil suscriptores Esa primer meta que como creador de contenido pues es esencial a alcanzar Entonces pues bueno vamos a empezar con el video Como saben en la descripción del video en las guías de principiantes Siempre están las marcas de tiempo para que se vayan específicamente a las cosas que les interesan Aunque en este caso yo creo que les conviene que es muy bueno que vean todo el video de manera continua Porque se explican muchos pasos importantes Y pues para evitar el que te saltes uno Y que después vuelvas a tener un problema de Ah hoy no se como se hace esto Y que te cause problemas en tu cuenta a la hora de jugar Entonces yo te recomiendo mejor que este video si lo veas completo Porque vamos a explicar cosas muy muy importantes Ok Entonces vamos a empezar primero Como vincular tu cuenta Dentro del juego pues te dan alternativas De hecho hay como una pequeña guía ahí Que ahorita te voy a sintetizar Hay dos cosas importantes primero Una que es Linked Data Que es vincular los datos de tu cuenta Y Data Transfer Que es transferir los datos de tu cuenta Ambas cosas son importantes Pero ahorita primero nos vamos a enfocar en como vincular tus datos Porque es el primer paso para poder vincular tu cuenta Y así evitar perderla Ok Entonces bueno Aquí en la página principal Que tenemos A la hora de entrar al juego Ni siquiera en el menú Sino en esta primera pantalla Antes de entrar al menú Abajo a la izquierda podemos ver que dice Support Ok Entonces Vamos ahí Le damos clic en Support Después de que le damos clic en Support Nos van a aparecer estas opciones Nosotros solo nos vamos a procurar A preocupar de la opción que dice Link Data Que básicamente es vincular los datos de tu cuenta Después de que hacemos clic Aquí en Link Data nos van a aparecer tres opciones Dependiendo del dispositivo en el que estés La que siempre te va a aparecer es Vincular tus datos con Facebook Vincular tus datos con Game Center O vincular tus datos con Apple ID Que para los usuarios de Apple o de iOS Cuando tienes un dispositivo Pues puedes crear usuarios y todo este tipo de cosas Entonces yo les recomiendo Pues la manera sencilla es de que Vinculen la cuenta con Facebook Entonces Una vez que le damos clic aquí en Link Data Nos aparece la opción de Facebook Y vinculamos nuestra cuenta con Facebook Ustedes van a tener que poner ahí los datos De su cuenta de Facebook Para asegurarse de que son ustedes Después les va a aparecer aquí Su usuario ID Su usuario El ID de su usuario El nombre de tu jugador O sea Que nombre tienes en tu cuenta Y tu nivel Entonces Esto es lo que te va a aparecer Por favor Pon mucha atención en esto Y después De que veas que si eres tú Lo que Para confirmar los datos dentro del juego Le pones OK Entonces Este Ya Una vez que le pones OK Tu cuenta Ya va a estar vinculada A Facebook Por ejemplo Que es la opción que usaste O a la opción que hayas usado Espérate tantito En lo que te confirman Que tu cuenta ya Ha sido vinculada A esa cuenta ¿Ok? Entonces Ese es el primer paso Para tener los datos asegurados De tu cuenta Ok Ahora vamos a Cómo puedes Transferir los datos De tu cuenta A otro dispositivo ¿Ok? Primero Vamos a revisar Transferir los datos De tu cuenta A Un dispositivo Con el mismo sistema operativo Y después A otro dispositivo Con un sistema operativo Diferente La primera parte Es transferir Entre El mismo sistema operativo Que básicamente será Si tienes un Android Pues transferirlo A otro dispositivo Android Si tienes un sistema Un iPhone Pues a otro iPhone O si usas iOS Pues a otro A un sistema operativo Igual O sea A iOS O sea Esta primera opción Es para el mismo sistema operativo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues básicamente Supongamos Tienes tus dos dispositivos El viejo Y el nuevo En el nuevo Vas a Descargar Igual La aplicación De Naruto Y en el viejo No la vayas a borrar Lo primero que tienes que hacer Es que en el nuevo dispositivo Una vez que ya tengas Descargado el juego Pues te va Repite ese mismo paso Te vienes aquí En la pantalla principal Te vas a Support Después te vas a Link Data Y después Vinculas tu cuenta Con el Facebook Con el que la tenías Vinculada Ok Entonces Igual aquí te va a decir Otra vez Tu ID de juego El nombre De tu El nombre que tienes Dentro de tu cuenta Y tu nivel Esto es muy importante Para que revises Que si eres tú Entonces Ya le das Aceptar Y te va A vincular Ahora La cuenta Que tenías Anteriormente A este nuevo dispositivo Toma algo En consideración No puedes jugar En dos dispositivos A la vez Con tu misma cuenta Entonces Esto significa Que Tu cuenta En el dispositivo Viejo Ya no la vas a poder jugar Ahora la vas a poder jugar En el nuevo dispositivo Pero mientras Haces Todo este proceso Esto es súper importante Mientras Haces Todo este proceso No vayas a borrar El juego En tu dispositivo Viejo Porque primero Tienes que asegurarte De que Todos tus datos Se vinculan De manera correcta Entonces Hasta que ya Puedas jugar Con tu cuenta En el nuevo dispositivo Y hasta ese momento Puedes borrar La aplicación En tu dispositivo Viejo Ok Para que tengas Ya todo seguro Ahora Vamos a Al segundo paso Que es Como transferir Los datos De tu cuenta De un sistema operativo A otro Es decir Por ejemplo Si tienes un Android Como transfieres Tu cuenta A un iPhone O si tienes un iPhone Como transfieres Los datos De tu cuenta A un Android Aquí es diferente Y este paso Es súper importante Muy muy importante Lo que vamos a hacer Es que aquí En el menú principal Nos vamos Donde dice Settings Que es Pues configuración Nos vamos aquí En esta pantalla Donde dice Other Y dice Data Transfer Entonces Nos vamos Ahí Una vez que damos Click ahí Nos va a dar Nuestro usuario ID Solamente En esta pantalla Se ve más Pero lo primero Que se va a ver Es nuestro usuario ID Ese usuario ID Es Tu ID Del juego Eso Anótalo Anótalo En En una hoja Anótalo En un lugar Donde no lo Donde no lo vayas A perder Es súper importante Que tengas anotado Tu usuario ID Ok Entonces Ya una vez Que lo tienes Anotado Te va a aparecer Un botón verde Solamente Que te dice Issue Data Transfer Que es básicamente Te van a dar Una Una Contraseña Para transferir Los datos De tu juego Le das click ahí Y ahora sí Te va a aparecer Lo que estás viendo En esta pantalla O sea Te va a aparecer Tu usuario ID Y la contraseña Que te dieron Y te va a aparecer Una fecha De vencimiento Para esa Contraseña Eso no No significa Que tengas que hacer Algo antes De esa fecha Simplemente Es que En esa fecha La contraseña Que te dieron En ese momento Se va a caducar Entonces Si no haces Si no transfieres Tus datos Dentro de dos semanas Que es el tiempo Que te dan Tienes que volver A pedir otra contraseña Tu usuario ID Nunca va a cambiar Pero tu contraseña Sí Entonces Porque esto es importante Y esto Esto por favor No lo olvides No lo olvides Esto es tal vez Lo más importante De este video Este usuario ID Y esa Más que la contraseña Tu usuario ID Anótalo Anótalo Y guárdalo En algún lugar Toma el screenshot En algún lugar Donde no lo vayas A perder Es sumamente importante Que no pierdas esto Pero bueno Entonces Suponiendo Continuando Con que quieres Transferir los datos De tu cuenta A otro dispositivo Pues Ya que tienes Anotado en un lugar Seguro Tu usuario Tu ID De usuario Y tu Contraseña De Transferencia Ahora lo que vas a hacer Es que En el nuevo dispositivo En el nuevo dispositivo Descargas la aplicación Del juego Este E igual En tu dispositivo viejo No borres el juego Aún no No lo borres Recuerda Hasta que ya estés jugando En tu cuenta original En el nuevo dispositivo No le hagas nada A la cuenta vieja Entonces En tu nuevo dispositivo Ahora sí Ya que descargaste La aplicación Ya se abrió La página principal Que es esta Nos vamos otra vez En la parte Izquierda Donde dice Support Después nos vamos Donde dice Data Transfer Y Nos va A Y aquí Lo que va a pasar Es que nos va a pedir Que ingresemos Nuestro ID de usuario Y Nuestro Y nuestra Contraseña Ok La contraseña Que nos dieron Entonces Ingresamos nuestro ID de usuario Ingresamos la contraseña Que nos dieron Y Nos va a aparecer Este mensaje Nos va Nos va a decir Que Se va a transferir Esta información Te va a dar El usuario ID Para que lo corrobores De que eres tú Te va a decir El nombre de tu cuenta Que tienes Y el nivel En el que estás Entonces Ya que corroboras Que eres tú Le das Ok Entonces Pues va a tardar Un poco En transferir Los datos De tu cuenta Anterior A esta cuenta Nueva Y pues Bueno Te esperas En lo que los datos Estén Este Transferidos Que te diga Ya está todo Transferido Ahora si Te metes al juego Y Verificas Que en tu nuevo dispositivo Si estés jugando En tu cuenta Anterior Entonces Ya una vez Que ves Que tu cuenta Ya está funcionando En el dispositivo Nuevo Si te vas A tu dispositivo Viejo Te vas a encontrar Con que ya no puedes Jugar Con tu cuenta Original En ese dispositivo Viejo Porque ahora Ya la tienes En el nuevo dispositivo Entonces Ya hasta ese momento Ya si quieres Puedes Borrar La aplicación En tu dispositivo Viejo Algo importante Que tengas a considerar Es que cuando Cambias De sistema Operativo Es decir Cuando cambias De Android A iPhone O de iPhone A Android O de tablet De Android A tablet De Apple Tus Shinobytes No se van a ir Contigo Ok Las Shinobytes Solo Puedes conservar Cuando transfieres Los datos De tu cuenta Puedes conservar Tus Shinobytes Si haces la transferencia Entre dispositivos Del mismo sistema Operativo Es decir Entre Android Y Android Pero si vas a hacer La transferencia Entre dispositivos Con un sistema Operativo Diferente De Android A Apple O de Apple A Android Tus Shinobytes Se van a perder Ok Entonces Super Super Importante Ten eso en cuenta No se te vaya a olvidar Porque después Puede que digas Oye Perdí mis Shinobytes Bueno Aquí en el video Si se te está diciendo De hecho También Yo he transferido Un buen de veces Mi cuenta Entre dispositivos Y cuando Cuando transferí La cuenta Entre dispositivos Con sistemas Diferentes Me aseguré Que tuviera Como se encuentra Shinobytes Ok O nada De Shinobytes Para no perderlas Toma eso Super Super En cuenta Entonces Bueno Eso Es todo por el video Creo Que Se explicó A muy grandes rasgos Muy detalladamente Este Que Es lo que Pueden hacer Este Para transferir Los datos De su cuenta Recuerden Recuerden Siempre tener Anotado Su usuario ID Que ya lo vimos En Data Transfer Tener también Siempre anotado Su El número Que les dan En su cuenta De Facebook En la Donde Donde revisan Que su cuenta De Naruto Boruto Está vinculada Y Pues ya Tener esas Dos cosas Siempre anotadas Para cualquier Cosa Cualquier Problema Que tengan Con la cuenta Mandar Un 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 Correo A Al Al Suporte Ok Para Este Para que no tengan Problemas Entonces Bueno Nos vemos en los siguientes Y espero les haya gustado